Bienvenidos a Lima Bicentenario, soy Silvia González y hoy quiero presentarte el Museo de Arte de Lima. Cada detalle, cada historia que tiene que contarnos este lugar que ha resistido terremotos. Acompáñame a conocerlo. Al construirse el primer parque de Lima, conocido hoy como el Parque de la Exposición, se decide también edificar el Palacio de la Exposición durante el gobierno de José Balta. Este parque marca la primera gran expansión de Lima hacia el sur, que es el momento a fines de la década de 1860, a inicios de la de 1870, que es cuando se demuelen las murallas de Lima y se decide construir el palacio, el edificio central, y un gran parque para servir de sede a una gran exposición, una exposición que celebrara, que conmemorara los 50 años de la independencia del Perú. De esta manera, el Centro de Exhibición contó con diferentes productos naturales del país, obras de arte, maquinarias, plantas y objetos importados. Con el motivo de las exposiciones universales, que se vinieron realizando en distintas partes del mundo en el siglo XIX, se crean importantes edificaciones, como por ejemplo, el Palacio de Cristal en Londres, la Torre Eiffel en París, y aquí, el Palacio de la Exposición, el cual fue la primera sede de la Exposición Lima, en donde se expusieron objetos de naturaleza, industria, piezas de arte y prehispánica. En esta primera etapa, se denominó Palacio de la Exposición, y estuvo rodeado por una hermosa vegetación, animales y estatuas. Esta construcción se transforma en la precursora en América Latina, por su técnica de construcción. Es uno de los principales museos en la ciudad de Lima y en América Latina. Fue una de las primeras construcciones en implementar el fierro, y fue diseñada a un estilo neorenacentista. Fue diseñada por el escultor italiano Antonio Leonardini. Y es un edificio particularmente importante, porque, en primer lugar, es la primera gran obra, la primera gran estructura arquitectónica que se construyó en Lima después de la independencia. Y además porque era un edificio pionero para su época, porque está construido, el primer nivel está construido de ladrillo, el segundo nivel es de quincha, como las edificaciones tradicionales, pero lo que incorpora es un elemento muy importante, que son unas columnas de fierro que fueron mandadas a hacer en Francia. Las columnas de fierro están ordenadas de forma modular. El palacio se construyó en un terreno de 80 metros de largo por 54 metros de ancho. Utiliza un sistema constructivo mixto. Las columnas metálicas atraviesan los dos pisos del edificio y constan de pedestales y capiteles. Tienen ménsulas sobre las que se apoyan las vigas de madera. El Palacio de la Exposición se inaugura en 1872, con ocasión de la Gran Muestra de Artes, Ciencias e Industrias. En este lugar también se expuso el famoso reloj del Teniente Coronel de Ingeniería, Pedro Ruiz Gallo, que se constituyó en el mayor atractivo de la exposición. Luego de dicho evento, el palacio se convirtió en sede de la Sociedad de Bellas Artes del país, exponiéndose valiosas obras de arte hasta la Guerra del Pacífico. En 1881, durante la guerra, el Parque de la Exposición fue invadido por los chilenos y el palacio se convirtió en hospital para atender a los heridos. Cuando llegó el ejército chileno a ocupar la ciudad en 1881, lo primero que hizo, ya el edificio se había desocupado y se había decidido instalar un hospital, pensando pues obviamente en lo que iba a ocurrir en las batallas previas a la ocupación de la ciudad, en San Juan y Miraflores. De esta manera, el Palacio de la Exposición se transformó además en uno de los principales bancos de sangre. Aquí llegaron a atender médicos de diferentes nacionalidades, tratando de salvar vidas y curar a los heridos de la guerra. En 1883, se logró la desocupación de los invasores que lamentablemente destruyeron y saquearon el lugar, llevándose el reloj construido por Pedro Ruigallo, cuatro leones de mármol que flanqueaban las entradas al palacio, estatuas de mármol y bronce, figuras y jarrones. Después de la ocupación, aquí se realizan algunas otras actividades. El parque fue, después de la ocupación, el parque quedó muy destruido, pero los vecinos de la ciudad decidieron colaborar para volverlo a poner en buen estado. Con el pasar de los años, varias instituciones lo ocuparon. Desde 1905, fue sede del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, del Ministerio de Fomento, de la Cámara de Diputados, de la Dirección de Tráfico y Rodaje, del Ministerio de Agricultura, del Jurado Electoral y, finalmente, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de que su edificio se incendiara el 3 de noviembre de 1923. El Museo de Arte se abre al público en 1961, pero su historia es un poco anterior. Cinco años antes se funda el Patronato de las Artes, que era una asociación que intentaba cubrir un vacío obvio en la escena local, que era, a pesar de la gran historia cultural del Perú, no había un museo de arte. Entonces, un grupo de personas notables, empresarios, intelectuales, se reúnen, logra que la Municipalidad de Lima dé en concesión el edificio del Palacio de la Exposición para poder abrir un museo. Este Patronato de las Artes estaba constituido por un presidente, el doctor Carlos Neuhaus Huarteche, y 24 miembros, entre empresarios, intelectuales y profesionales liberales. En 1959, se inaugura el Museo de Arte, pero la apertura de sus salas de exposición permanente al público se realizan en 1961. Asimismo, teniendo en cuenta las obras de arte que se recibían en 1966, se da la implementación y funcionamiento del Laboratorio de Restauración. Todo este trabajo tiene un gran reconocimiento en 1973. El Instituto Nacional de Cultura declara al Palacio de la Exposición Monumento Histórico y por ser la sede de un museo, Patrimonio Cultural de la Nación. Los alrededores del lugar fueron cambiando con el tiempo, pero esta hermosa edificación ha continuado como una hermosa bóveda, guardando los valiosos elementos artísticos e históricos del país. Actualmente, desde 1961, que el museo ocupa el Palacio de la Exposición, hay una colección, una de las colecciones más importantes de arte peruano que existen, son alrededor de 20.000 piezas de todo tipo. Hay piezas prehispánicas, pintura virreinal, plateería, escultura religiosa, pintura académica, grandes cuadros de historia, arte contemporáneo. Es una colección que pretende mostrar el desarrollo del arte en lo que actualmente denominamos como Perú a lo largo de más de 3.000 años de historia. El conocido ahora Museo de Arte no solo es un lugar de exhibición o investigación, sino también de talleres para niños y grandes, abierto a todo público, donde además se han realizado grandes presentaciones culturales. ¿Qué te han parecido los detalles de la historia del Museo de Arte o ahora conocido Mali? Tú ahora lo puedes también conocer, pues hay algunas presentaciones, unas muestras de arte hermosas y poco a poco también por las restricciones que tenemos aún por la pandemia. Los martes es gratuito, te doy ese dato y otros días se paga a través de Joina, son también aquí. Hay dos horarios, de 11 de la mañana y otro que es a las 3 de la tarde. No te olvides un poco de culturizarte y salir con todos los protocolos de bioseguridad. Te invito a compartir la transmisión de Lima Bicentenario, etiqueta a tus amigos y déjame también tus sugerencias. ¿Qué otros lugares te gustaría conocer su historia? Para poder también presentártela a través de esta plataforma virtual. Gracias por acompañarme, soy Silvia González, hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.